Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana nos vamos a ocupar de un tema de altísima preocupación. Debe ser de los mayores del sistema de salud en nuestro país. Vamos a hablar de los bebés de los recién nacidos abandonados o casi abandonados. Se les ha dado en llamar los bebés judicializados porque es la justicia. La que tiene que decidir a dónde van esos bebitos. Si van al INAHU, si se dan en adopción, si van a un familiar directo. Es una situación realmente crítica, caótica, que el país debe encarar. Y para hablar de este tema, a un experto, a un dilecto amigo, pero a todo un referente. Hemos invitado esta mañana, como es el doctor Daniel Borbonet, profesor grado 5 de la Cátedra de la Facultad de Medicina de Neonatología. Daniel, el placer de siempre, de tantos años. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aunque sea para hablar de un tema tan difícil, Daniel, como este. Y obviamente nos gustaría un panorama general, digamos, de qué se está viviendo en el sistema de salud con esta situación de los recién nacidos abandonados o casi. Bueno, sí. Sí, primero que nada, no es un tema nuevo, por más que ahora haya salido... Pero que ha crecido. ...cierta información. Indudablemente, nosotros que estamos en el país de Rosel, de hace ya unos cuantos años, hemos visto una evolución de este tema con distintas respuestas. Es una situación en donde no solamente son recién nacidos, sino que atrás hay familias. Familias. Familias con alta vulnerabilidad. Y cada situación es diferente. Fíjate tú que en el año pasado, en nuestro hospital de Rosel, la mayor maternidad del país. Sí. Por supuesto, pública. Tenemos casi 7.000 nacimientos. Sí. De esos 7.000 nacimientos, hubo un 30% de intervenciones del trabajo de asistentes sociales. Un 30%. Fueron casi 2.000 intervenciones. Pero de esas 2.000 intervenciones, solamente el 9% pasó a una judicialización. O sea, primero el contexto. Sí. La enorme mayoría de los casos, con redes de asistentes sociales, intra y extra hospitalarias, tienen una contención. De ese porcentaje, que es el 9%, que fueron casi 180 judicializaciones, uno puede decir, ¿qué pasa con ellos? Esas 180 judicializaciones fueron productos de embarazos que terminaron en partos que, por distintos motivos, esa madre no puede estar junto con su hijo. Por un tema de dificultades psíquicas, patologías psiquiátricas, patologías de alta, muy alta vulnerabilidad, o también patologías biológicas. Pero fíjate tú, que 7 de cada 10 de esos niños, con un trabajo de equipo asistente social y de salud mental, vuelven a los hogares de origen. Porque hay una madre, porque hay una abuela, porque hay una tía, porque hay una hermana, continente de la situación para apoyar la situación. Daniel, de ese porcentaje, de esas casi 180 madres, de esos casi 180 recién nacidos, abandonados, ¿esas madres llegan a parir al Pereira Rosel solas o en compañía de su pareja? Buena pregunta. Primero, no son los 180 niños abandonados, no son los 180 niños cuyas madres desean abandonarlos. De esos 180, 14 fueron los abandonados. 130 volvieron, por instancias judiciales, luego de un adecuado diagnóstico social, al núcleo familiar. Y 30 fueron en amparo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tomamos la decisión simple frente a una situación tan compleja como es, a todos estos niños al nacer, hay que retirárselo de las madres y dárselo a parejas que están esperando tener niños en situaciones de adopción. Esa es una solución. Es. Yo no creo en las soluciones simples para los problemas tan complejos. 7 de cada 10 volvieron a familiares de origen. Y cuando uno ve números, también tiene que ver caras, tiene que ver historias y tiene que ver también situaciones familiares. Hay madres que quieren estar con su hijo, pero no pueden. Tendrías que ver las caras de esas madres paraditas al lado de su hijo sabiendo que se judicializó y van a ir al INAW. Las madres no se mueven. Y no pueden hacerse cargo de su hijo, de su bebé. Porque, Daniel, tú recién hablaste de causas psiquiátricas y de otro tipo. Pero también el contexto de donde viene esa madre, contexto vulnerable, tiene mucho que ver con esa incapacidad de la madre de hacerse responsable de su bebé. Completamente. Y por eso te agradezco, Juan Carlos, que en un programa de medicina como es el tuyo, se toquen estos temas con la altura que se deben tocar. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Porque sean pobres o algunos sean incluso hasta marginales, no quiere decir que no tengan determinados valores. Sí. Si no, nuestra sociedad cada vez se va a separar más. Y vamos a llegar al concepto de que los hijos que nazcan de estas madres tienen que ser rápidamente dejados a otras parejas para crearlos. Sí. Y si tú me permitís, porque también creo que hay casos y casos. Hay casos de oligofrenias, de personas con patologías psiquiátricas violadas, que tienen su hijo allí. Pero hay otros casos también, la semana pasada, una madre que llegó a una institución en donde tuvo su hijo, no lo quiso ver, inmediatamente dijo que lo iba a abandonar. ¡Qué fuerte! Esa situación de abandono firmada en la historia llevó a que la asistencia social trabajara en el tema, unas amigas encontraran a esa amiga que estaba en esa situación, que lo ignoraban, fue un embarazo ocultado, y vinieron los abuelos del interior. Y se hicieron cargo los abuelos. Que no sabían del embarazo. Mirá. Y rápidamente se hicieron cargo de la situación, y no solo eso, sino que contuvieron a su hija. Ese niño hoy está en amparo con los abuelos y con la hija. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si con ese abandono hubiera ido a otra pareja? Que realmente hay que mejorar la legislación, claro que sí. Hay que disminuir los tiempos de estadía, claro que sí. Pero hay que darle también afecto, cariño y amor a estos niños durante todo este tiempo de estadía. Y en ese aspecto, Daniel, lo voy a decir yo porque tú sos parte del Pereira, el personal del Hospital Pereira Rosel cumple una tarea excepcional. Tú me decías que son 300 personas trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, en esta área de la que estamos hablando. Y también hacer referencia, y lo hemos hecho muchas veces en desayunos informales, a la tarea extraordinaria que cumplen las y los voluntarios de la Fundación Canguro. Exacto. Hay algunas notas que han salido en estos días, que si hubieran salido hace cuatro años atrás, seguramente tenían vigencia. En estos últimos años, el tema de los niños judicializados ha sido una prioridad dentro de lo que es el Hospital Pereira Rosel. Y estos recién nacidos, que tuvieron una media de estadía de 85 días hace seis años atrás, hoy tienen una media de estadía de 32 días. Se bajaron los plazos. Y durante esos 32 días reciben el afecto, el cariño, la nutrición afectiva, como le llamamos, de muchas mujeres y también algunos hombres, que en ese maternaje, no solamente crecen estos niños, sino que también ellos. Y no tengas ninguna duda, Juan Carlos, estas instancias de tener esta crianza con amor, con cariño, nos permite invertir en una sociedad menos violenta. Porque estos niños que están recibiendo el amor ahora, indudablemente va a repercutir en ellos de aquí en más en su neurodesarrollo. Sí, pero sin duda. El tema da para muchísimo, Daniel. Pero más allá de la tarea magnífica que cumplen todos los funcionarios y funcionarias del Pereira, las mujeres y hombres de la Fundación, acá hay un tema estructural, Daniel. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay un tema mucho más profundo. Obviamente. Yo sé que a mucha gente le gusta y a otra gente no le gusta, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y esto tiene que ver con una profunda fractura de la sociedad uruguaya. Doctor Daniel Borbonet. Yo estoy convencido que estos debates hay que hacerlo de una manera interdisciplinaria y con las personas que realmente trabajan en los temas. Poder judicial, legislación, asistente social, efectores de salud. En debates que lleven a tratar de disminuir esa brecha que nuestra sociedad hoy está teniendo. Y no podemos, reitero, buscar soluciones simples de un momento para el otro a situaciones tan complejas que llevan décadas. Y más aún, de una generación a otra generación. Esto debiera ser, Daniel, y ya tenemos una consulta de la teleaudiencia, una política de Estado. Y acá se debe legislar. Porque tú cumplís una tarea fantástica, tus colegas también, el personal de enfermería, las asistentes sociales, la Fundación Canguro, pero son esfuerzos individuales o de instituciones. Acá se precisa, y repito, una política de fondo y rápida. Sí, yo te reitero, en estos años nosotros hemos tenido reuniones con Suprema Corte de Justicia, con Poder Judicial, con Poder Legislativo, con INAHU, con asistentes sociales, con psicólogos, salud mental. Y ¿sabés una cosa? Uno no encuentra el culpable. Porque lo más fácil sería encontrar un culpable para decir, esto está mal porque aquí está fallando. Y somos todos los actores culpables de que esto funcione así. Y cuando digo actores, digo la sociedad también. Algunos por opinar libremente sobre temas tan difíciles de opinar. Tan delicados. Y otros quizás porque no podemos hacer lo que debiéramos hacer. Pero lo que importa es debatir seriamente y entender que acá se juegan nuestros niños, porque son nuestros niños. Sin duda, sabias palabras, todas, pero estas finales que ha expresado el doctor Daniel Bourbonnet. Se juega el futuro de nuestros niños, de esta generación de la que viene en definitiva, y esto lo debemos comprender todos. Se juega el futuro del país, se juega el futuro de Uruguay. Así, con letras enormes, para que se les grave a todos. Vamos a una consulta respecto a este tema tan delicado. Soy enfermera, mirá, Daniel, y lo veo a diario. No somos conscientes de lo que la UPA, el cariño y el contacto o la falta de ellos, cambian la vida y el destino de un recién nacido para siempre, dice Isabel, que nos está viendo. Y bueno, y es de lo que hemos hablado. A Isabel. Pero también, además de ese niño, los cambios que ocurren en estas mujeres, en estos hombres que dan tanto afecto y tanto cariño. Ellos se transforman. Yo te invito, Juan Carlos, a que vayas a ver, ya te lo he dicho, nuestro servicio recién nacido. Voy. Tiene 135 áreas neonatales. Cuando vuelvas del viaje que realizás mañana, empezás mañana. Yo quiero que veas ese lugar. Tiene un microclima diferente. Confieso que en los primeros días de octubre voy a ir a la maternidad y la vamos a recorrer de punta a punta porque he ido hace tiempo, pero quiero ver de primera mano esta realidad tremenda que se vive en el país y en el Pereira y a la que ustedes le ponen realmente el pecho y hacen maravillas. Un placer, Daniel. Muchas gracias. Como siempre, muy buen viaje. Gracias. Damos vuelta a la página después de este tema tan duro, pero tan real.